Hola que tal mi gentes, bienvenido una vez más a su plataforma de noticias, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado por las mejores noticias y más actualizadas del país y el resto del mundo, llega nuestra redacción ayer domingo, último día del 2023 no entristece la inesperada pérdida de vidas y accidentes de tránsito y otros hechos violentos que ocurren cada día recuerdo con la tristeza lo sucedido en la mañana alrededor de las 5 de la mañana en la ciudad de la vega falleció una joven de nombre Carla Rodríguez probablemente mientras cenaba en la zona del mercado público de esta ciudad en un fatídico momento, un vehículo hasta el momento desconocido se acercó considerablemente a alta velocidad chocó contra ella y la arrastró desde el mercado hasta el jumbo en la ciudad de la vega asimismo mi gente, según trascendió, llegó desde Estados Unidos hace unos días, el 31 de diciembre para pasar tiempo con su familia, pero el destino lo privó de su presencia de esta lamentable manera, al final de esta publicación encontrarás dos informes en video sobre el incidente de esta triste joven que Dios bendiga en el camino de la luz y de luz eterna que descanse en paz que opina usted sobre esta noticia déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado con las mejores noticias de República Dominicana y el mundo Dios bendiga y será hasta un próximo video